Los usuarios expresan un gran malestar, creo que las tarifas han venido con aumentos que son abusivos. Estamos haciendo alguna comparación con otras provincias. En La Rioja el que pagaba 10.000 paga 14.000, pero en Catamarca el que pagaba 10.000 en algunos casos llega a pagar 25, 30, 20.000. En ninguno de los casos está por debajo del 100%. Entonces me parece a mí que el gobierno tiene que tomar nota. Esto puede generar un efecto recesivo en la economía, puede generar cierre de comercio, cierre de negocio, pérdidas fuertes de trabajo y me parece que tiene que tomarse un tiempo el gobierno y establecerlo a esto como una cuestión prioritaria dentro de la agenda porque se anuncian nuevos incrementos y va a terminar siendo una tarifa de energía eléctrica y absolutamente impagable. ¿Tiene conocimiento si esta situación se deba que hay gente que no se inscribió para continuar con el subsidio? Pero el subsidio es muy limitado. Hay que tener determinadas condiciones para entrar dentro de lo que es el subsidio y no va a cubrir a todo. Y acá el malestar supera y excede largamente a la posibilidad de tener ese beneficio o no. ¿Cuándo sería o para cuándo se está organizando esta manifestación pública? Bueno, esta semana vamos a terminar de definir, vamos a seguir reuniendo con la gente con la que veníamos hablando y no tengo dudas de que la gente va a tener que salir a la calle porque en algunos casos van a tener que optar entre pagar el alquiler o comer o pagar la energía eléctrica. Entonces son situaciones extremas las que le está empujando el gobierno a la gente y no tengo dudas de que la gente se va a movilizar. Días pasados desde Exapen avisaron o dijeron que Catamarca es una de las provincias donde es más barato el servicio. ¿Usted considera que no es así? Para nada. Y también hay que considerar que Catamarca tiene índice de pobreza más alto que todo el país, en gran parte del país. Por lo tanto también las tarifas deben ser acorde a los niveles de ingresos que tiene el pueblo. Bien, diputado, los cambios de tema. ¿Ha mantenido reuniones con diferentes sectores políticos en este año electoral? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Cómo vienen las negociaciones con el arco opositor? La idea que yo vengo planteando hace dos años a esta parte es que para enfrentarlo al oficialismo con posidades de éxito hay que unir a todo el arco opositor bajo un mismo techo, generar reglas de juego claras y transparentes para que de manera democrática se puedan legitimar a esos candidatos. y seguramente si logramos y hacemos eso, no tengo duda de que podemos generar una nueva mayoría electoral en la provincia de Catamarca que empiece a gobernar la provincia a partir del 10 de diciembre de este año. Así que bueno, todas las conversaciones son bastante importantes. Hace unos minutos estuve conversando con el presidente electo, Alfredo Marchioli, que vino acá visitando el despacho y hablando de todos estos temas. Yo soy optimista y creo que eso se puede concretar. Bien, ¿se puede concretar esto de que usted con su sector se incorporen a esta alianza opositora con la UCR y demás partidos? Nosotros todos nos tenemos que reunir en un punto en común, nadie se tiene que incorporar a ningún partido, sino que tenemos que confluir de manera conjunta todos los sectores políticos opositores en un gran frente. ¿Y la situación de la reunión con la gente que está trabajando, Armando Patricia Burlich, qué balance hace de ellos? Todo es positivo, yo hablo con todos, así como hablé con Burry, bueno, recién vino Marchioli que está vinculado a la línea nacional de Martín Lustó, bueno, creo que las terminales nacionales son cosas que se van a definir después, primero hay que avanzar en la conformación de un frente bien a la catamarqueña que pueda generar una nueva mayoría electoral en la provincia. Entonces, diputado, los cambios de tema, por último, su opinión en cuanto a lo que está pasando con el caso Rojas y qué puede derivar de esta situación. Bueno, acá evidentemente hay un encubrimiento de parte del Poder Político, no tengo ninguna duda, es que el fiscal Laureano Palacio, al que le hemos pedido todo al alianza opositor de juicio político, ha actuado conforme a las sugerencias que se le ha hecho desde el Poder Político, que lo colocó en un cargo sin pasar por concurso. Y creo que a partir de la eliminación del Consejo de la Magistratura, del aumento de los miembros de la Corte, se llevó adelante un proceso de colonización que fue muy negativo para la justicia. Y esto es muy grave lo que está pasando y creo yo que ya están dadas las condiciones para pedir la intervención federal de la justicia de Catamarca. Un tema muy grave. Que hoy no le da garantía, la justicia de Catamarca no le da garantía al ciudadano común. Si ha intentado encubrir, diciéndonos a los catamarqueños de que era una muerte por causas naturales, el brutal crimen de Rojas, quiere decir que si no hay garantías para un ministro, no es para un ciudadano común. Entonces, esto es muy grave lo que está pasando y bueno, espero que algún legislador nacional le empiece a plantear esto como una alternativa en el Congreso de la Nación. Bien, lo ha planteado esto de forma unipersonal, lo está charlando con diferentes sectores de la oposición referidos a este tema. Esto lo vengo diciendo públicamente en tiempo de esta parte, de que están dadas las condiciones porque la justicia catamarqueña no está garantizando el servicio imparcial a los habitantes del pueblo catamarque.